Víctor Janeiro es por el momento el último nombre confirmado como concursante de una de las grandes apuestas de Mediaset para el próximo otoño. Se trata de Pesadilla en el Paraíso, un reality en el que 16 celebrities tendrán que convivir en un entorno rural y sobrevivir sin comodidades como por ejemplo agua, luz o alimentos y en el que además del hermano de Jesús Lindy Ubrique estará Pippi Estrada, Gloria Camila, Omar Sánchez y Mónica Hoyos a los que en los próximos días se irán sumando más rostros populares de nuestro país. Apurando los días en su casa con Beatriz Trapote y sus tres hijos, Víctor Janeiro se pronuncia por primera vez sobre esta nueva aventura televisiva en la que va a por todas y a intentar hacerse con la victoria. Experto en realities ya participó en Supervivientes, Más que baile y Mira quién salta. El torero confiesa con una sonrisa que está muy contento y tirando de sentido el humor, bromea con que uno de sus vecinos irá con él al concurso. Estoy muy bien, ojalá dure hasta el final y esté dos meses fuera de mi casa. Apunta evitando entrar en detalles sobre cómo afronta este nuevo reto ni qué le parecen las concursantes que se han desvelado por el momento, pero dejando claro que una de las grandes favoritas, Gloria Camila, ni le impone ni le pone nervioso. No, que va, asegura bromista. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en SocialJay. No lo olvides, SocialJay.